saludos mis fieles alumnos como hemos aprendido la magia nos ofrece muchas cosas maravillosas para todos aquí en la ecuestria le ayuda a los pegasos a crear nuestro hermoso clima a los pones terrestres en sus deliciosos cultivos de comida fresca y los unicornios la usan para crear artículos que benefician a todos los ponys pero el poder mágico no es simple tiene la capacidad de cambiar al poni que lo usa y no siempre en algo positivo disco te estoy dando clase por ejemplo uno de los hechiceros más poderosos de la historia pasó mucho tiempo usando su poder para causar caos en ecuestria la reina grisales de los cambiantes quiso usar su magia para robar el amor de los ponys y el poder de la magia hizo incluso que mi propia hermana se transformara en la malvada nightmare moon pues como ven la magia puede ser una herramienta grandiosa o puede ser una gran carga y si alguna vez se encuentran demasiado abrumados por el poder oscuro de la magia casualmente conozco un grupo de ponys que los llevarán de vuelta a la luz